Este día 21 de diciembre recordamos el nacimiento y vida de Sami Kafati. Nació el 21 de diciembre de 1936. Falleció en Tegucigalpa Francisco Morazán el 29 de abril del año de 1996. Sami Kafati fue un cineasta hondureño, creador de la primera película hondureña, el cortometraje experimental Mi Amigo Ángel y posteriormente varios documentales y largometrajes. Sami Kafati estudió cinematografía en la Universitat Internacional de Glee Estudio Sociali de Roma en los años de 1960. Su primera obra cinematográfica se exhibe en el Instituto Nacional de Cinematografía Luce de Roma, Mi Amigo Ángel en 1965. En 1956 realizó sus primeros ensayos en 8 milímetros. Su primera película fue Mi Amigo Ángel, un cortometraje experimental producido en 1962. Es la primera película hondureña. Por aquellos años, Kafati formó parte del equipo de documentalistas que realizaron Neruda, hombre y poeta, en 1970, junto al realizador colombiano Pepe Sánchez. En 1970 filmó en Chile el programa político Más Allá del 70 y también el documental Neruda, hombre y poeta. Filmó en Honduras los siguientes documentales, Independencia de Honduras en 1971, Agua, Vida y Desarrollo en 1976, Proyecto Huanchías en 1976, Bajo Aguán en 1976. Entre otros documentales de Sami Kafati se encuentran Bosques y Maderas de Honduras en 1977, Acueductos Rurales, El Despertar de Kulkulcán en 1977, Escuela de Ciencias Forestales, Salud en Honduras en 1977. Para el historiador del cine hondureño, Marcis Lenín Hernández, el legado de Sami Kafati redica en ser el primer productor cinematográfico hondureño y lograr producir una obra de magnitud internacional, ya que su película está claramente influenciada con el neorrealismo italiano. Es compositor de la música en el documental Corazón Abierto de Julia Herrera y Katia Lara. Falleció el 29 de abril de 1996 en Tegucigalpa, luego de completar la mayor parte de la edición de su película No hay tierra sin dueño, finalizada en el año 2002. Su filmografía en 1962, Mi amigo Ángel, como director y guionista. En el año 2003, No hay tierra sin dueño, como director y guionista. Esto fue parte de la vida y la historia de Sami Kafati.